¡A un lado! ¡No vas a pasar! ¡Déjenme! ¡No me toques, Valieto! ¡Quiero ver a mi familia! ¡Mamá! ¡Quieto! ¡Mamá, abuelo! ¡Cállate! ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde está mi familia? ¡Basta! Quiero ver a mi familia. ¿Dónde está la mujer? Quiero ver primero cómo están. ¿Dónde está la mujer? ¡Quiero ver a mi familia! ¡O nunca lo sabrás! ¡Quiero ver a mi familia! ¡Mamá! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Rubeida! ¡Rubeida! ¿Cómo están? ¡Mamá! ¡Seyn! ¿Estás bien? ¡Hijo! ¿Están bien todos? ¿Están bien? ¡Hermano! ¿Qué pasa? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Están bien? ¡Mamá, tranquila! ¿Dónde está Zure? Déjalos ir primero. ¿O vas a matarlos a todos, Ekar? ¿Quieres tomarme el pelo, idiota? ¿Dónde está? ¡No lo golpeen! ¡Hermano! ¡Por favor, no le hagan daño! ¡No, por favor! ¿Crees que estás en posición de juguarte? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hermano! ¡Déjame, por favor, por lo que más quieras! ¿Dónde escondiste a Zure? ¡No, no, déjame! ¡Es muy fácil golpearme si me sujetan! ¡Que me suelten y verás quién golpea a quién! ¿Dónde escondiste a la mujer? ¡Eh! ¡Conteste! ¡Suélteme! ¡Hermano! ¡Está inconsciente! ¡Ayúdenme! ¡Está matando a ese hijo obstruo! ¡Maldito! ¡Dejen a mi hijo! ¡Maldito sea! ¡Déjenlo en paz! ¡Maldito sea! ¿Quién es quién ahora? ¿Quién golpea a quién? ¡No, ya sé quién me va! ¡Por favor! ¡No, ya sé quién me va! ¡No, ya sé quién! ¡No, ya sé quién! ¡No! ¡No, ya sé quién! ¡Hijo! 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 ¡Por favor! Señor, se lo suplico, déjelo. No me conoces, ¿verdad? Es hora de que lo hagas. Traiga los botes de gasolina. Sí, señor. No, por favor, no, no. Mamá, secar, secar. ¡Te voy a matar si les haces daño! ¡Te lo advierto! ¿Qué haces? ¡Papá! ¡Te voy a matar! ¡Quédate quieto! Papá, ¿estás loco? ¿Qué vas a hacer? Papá, esto es demasiado. Papá, esto es una locura. ¡Tú no te metas a salir! ¡Es demasiado, papá! ¡Es demasiado! ¡No te metas! ¡Largo! ¡Sacar! ¡Sacar! ¡Te juro que te voy a matar! ¡No te metas a mor stars core! ¡No! ¡No! ¡Leionar III! Esto no vale la pena, muchachón. Hay cosas que no valen tanto. Papá, debiste pensarlo. Te juro que te voy a matar. Fuera. Te voy a matar. ¿Me escuchaste? Te juro que te voy a matar. Si tú lo dices... ¡Papá, por favor! ¡Ellos son inocentes! ¡Mamá! ¡Abuelo! ¡Por favor! Déjenlos en paz. Déjenlos en paz. ¡Seguí! ¡Déjenlos! Van a arder en el infierno por esto. ¡No lo hagan! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Papá. Ya basta. Por favor, papá. ¡Ya basta! Es demasiado. ¡Déjenlos! ¡Déjenlos! ¡Déjenlos secar! ¡Secar! ¡Secar! ¡Si te atreves, te mato, maldito! ¡Secar! ¡Te voy a matar! ¡No te atrevas a secar! ¡Te voy a matar! ¡Si te atreves, te mato! ¡Secar! ¡No! ¡No lo hagas, papá! ¡Te voy a matar! ¡No vas a lamentar, por favor! ¡Por favor, basta! ¡Te lo suplico! ¡No lo hagas! Papá. ¡Te voy a matar si lo haces! ¡No! ¡No! ¡Mamá! ¡No! ¡No! ¡Shh! ¡Mamá! ¡Hermano! ¡Hermano, por favor! ¡Hermano! ¡Hermano, no! ¡No! ¡No! ¡Reyid, no! ¡Hermano, por favor! ¿por favorome? Suáltelo." ¡Palen cierto Dios mío, por favor! ¡Happy acto! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me ayúden tips! ¡Mamá! 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 ¡Por favor! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ali! ¡Quieto! ¡Por favor! Mira, es tu culpa. Tú lo hiciste. Deléitate viendo sufrir a tu familia. ¡Por ayúdame! ¡Por favor! ¡Levántalo! ¡Levántalo! ¿Dónde está la chica? ¡Juro que te voy a matar! ¿Dónde está la chica? ¡Eres hombre muerto! ¡Mamá! ¡Cuidado! 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 Gracias por ver el video.